Buenas tardes. Hoy les damos un gran saludo y bienvenida a toda la audiencia que nos acompaña. Seguramente algunos de ustedes recordarán que el portón de los libros ha sido un espacio para presentar nuevas publicaciones en la red de bibliotecas del Banco de la República, un espacio que se inició desde los primeros años de fundación de la Biblioteca Luis Ángel Arano. Por consiguiente, en estas sesiones virtuales vamos a dar continuidad a esa tradición y hoy tenemos el gusto de presentar dos libros, editados por el Instituto Caro y Cuervo para rendir homenaje a la memoria del antropólogo e intelectual colombiano Manuel Zapata Olivella, quien consagró su vida y su obra a reivindicar la cultura afrocolombiana. Uno de estos libros se titula Entre Cobius, Manuel Zapata Olivella, Invitaciones al Archivo, Espacios Investigativos. Sus autores son Carmen Millán y Peter Rondón. El otro es un libro de arte titulado Un acordeón tras la reja, que presenta un cuento de Manuel Zapata Olivella, ilustrado por la artista colombiana Nancy Frieden. Para la charla de presentación de estas dos interesantes publicaciones, contamos con la presencia de sus autores, quienes además son investigadores asidos de los archivos históricos de la Biblioteca Luis Ángel Arano. Es así que hoy nos acompañan Carmen Millán, Nancy Friedenman y Peter Rondón. Carmen Millán es doctora en español por la Universidad del Estado de Pensilvania, investigadora y es la actual directora del Instituto Caro y Cuervo. Nancy Friedenman Sánchez es una artista colombiana contemporánea, graduada en la Universidad de Nueva York, radicada en Estados Unidos y galardonada con varios premios internacionales. Por su parte, Peter Rondón Vélez es licenciado en Humanidades de la Universidad de Antioquia, maíster en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo e investigador de este instituto. Entonces, también les damos la bienvenida a nuestros autores invitados y en nombre de la directora de la Red Bibliotecas del Banco de la República, la doctora Ana Roda, y en el mío les agradecemos su participación en esta charla. De igual forma, agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña en las diferentes plataformas y les reiteramos nuestra invitación a seguir consultando las colecciones de la Red Bibliotecas del Banco de la República y a participar hoy en el chat de este evento con sus comentarios y preguntas. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que el año pasado, el 2020, fue convocado por el Ministerio de Cultura como el año Manuel Zapata Olivella. Se cumplió, se cumplía el centenario del nacimiento del escritor y el ministerio convocó a toda la intelectualidad y a los agentes culturales y a todo el mundo para lograr que Manuel Zapata Olivella volviera como a estar en el foco de la investigación y de la publicación y demás. Se conformó un comité académico y en el centro de ese comité estuvo la Universidad del Valle con Darío Henao al frente y otras universidades nos sumamos a la gran empresa del año pasado que fue la publicación de la obra completa de Manuel, lo cual todavía sigue haciéndose porque siguen apareciendo obras de diferente naturaleza. Hace poco aparecieron unas obras de teatro y entonces se están ya digitalizando y se está completando esto. Y el trabajo nuestro, tanto el libro entrecobios como el libro de un acordeón tras la reja que tiene las filografías de Nancy, hacen parte de esa gran empresa del espíritu que es tener la obra de Manuel a disposición de las bibliotecas en Colombia y en donde la soliciten. Tuvimos la fortuna, sí, de que el cierre del año Manuel Zapata Olivella fuera con el libro Un acordeón tras la reja. Entonces ahí creo yo que fue un cierre muy especial, ¿no, Nancy? Que fuera el libro así. Entonces no sé si empezamos por ahí y luego hacemos secobios, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a desplegar y Nancy nos va contando, ¿vale? Pues bueno, cuando me invitaron a hacer las ilustraciones para el libro, pues fue un honor, una sorpresa maravillosa y pues me puse a leer acerca de la vida de Manuel Zapata Olivella, me puse a leer, por supuesto, los cuentos y un poco, me empecé a pensar un poco alrededor de lo que fue la vida de él. Yo pude conocerlo a través de Nina de Friedemann y pensé en cómo iba a tratar el tema, también un poco conectándolo a mi propio trabajo para que no fuera un proyecto como de una ilustración totalmente directa y literal. Entonces, fueron muchas las maneras de aproximar el tema y una, por supuesto, fue de qué manera se podría nacer. Y pensé en la silografía, porque la silografía ha tenido a través de la historia un uso político, como en las silografías de los expresionistas alemanes o también en los carteles de uso político. Entonces, empecé por ahí y luego al empezar a trabajar la madera y leer los cuentos de Manuel, pues me di cuenta de que el cuento del acordeón tras la reja es un cuento que es acerca de la herida antigua que tiene Colombia. Y la silografía en sí misma es una disciplina que ejerce una violencia sobre la madera. Es una cosa brusca que se hace con un buril, con una gubia y que se hiere la madera. Y pensé en los paralelos de la manera de tratar el tema y el paisaje. El río, también leyendo acerca del trabajo de Manuel, el río es una constante constante dentro del trabajo de Manuel. Y pensé en el acordeón, como el acordeón de Bacho Rueda, el acordeón tras la reja, pero el río también es como una especie de acordeón. Y la parte de paisaje fue la parte que unía mi propio trabajo, que es, pues, todo mi trabajo tiene que ver con la memoria cultural, con los trabajos de las mujeres, el encuentro entre Europa y las Américas, ahora entre el norte y el sur, y todas las, bueno, confrontaciones y resistencias de poder. Y entre las, bueno, entre las, las partes dominantes y las partes subordinadas. Entonces, entonces, pensé en que el paisaje podría volverse un poco como los encajes que siempre me han interesado. Y de esa manera conectarlo a mi propio proyecto y volverlo un, un, algo donde, digamos que mi inversión dentro del proyecto fuese realmente conectada a, totalmente a mi historia, lo que a mí me interesa. Y de esa manera fue como, y logré meterme dentro del libro. Y luego también pensé, bueno, estos personajes, ¿cómo deben ser? Y para mí fue muy importante que cada una, cada uno de estos personajes que dentro de este libro están siendo violentados, que fuesen tratados de una manera totalmente digna y de una manera hermosa. Y también una de los, de los, de las conversaciones que tuvimos con Carmelita y con el, y con el Caro y Cuervo, es que el libro tiene como destino un, 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 su destino es democrático. El libro va a ser mostrado en las bibliotecas a través de todo el país. Entonces, y algunas, algunos de esos sitios son son cálidos, son húmedos. Entonces, hubo una discusión acerca de que el papel, del papel debería poder aguantar humedad, podría, y en esa, en esa resistencia, digamos, que al clima, eh, podría haber, se le, casi que eso como que ayuda al contenido de lo que el libro es. Y, no sé, Carmelita, ¿qué piensa? Eh. Pues, eh, la selección de, del cuento, porque hay muchísimas, eh, narraciones cortas, eh, de hecho, en entrecobios está este cuento también, pero la selección del cuento fue muy importante para la poética de todo, de todas las imágenes que, que, que usted creó, y, eh, me parece que también tiene que ver con, con toda una, una corriente de interpretación que ha habido, eh, que conecta la violencia con V mayúscula, con la violencia que ha sido el continuo de este país, pues, no ha cesado y continúa, eh, y es el río. Y hay todo un género, eh, un género mayor que es el de las novelas de río, donde aparecen los muertos flotando en, en los ríos colombianos y, pues, recientemente se ha, se han, se han conocido la, la novela de, de Silva sobre el río, pero hay una, una gran tradición de novelas de río y narraciones cortas, esta de Manuel Zapata Olivella realmente es de antología. Entonces, me parece que las dos cosas tienen, tienen como un, un encuentro feliz en un asunto que es muy duro, eh, y desgarrado y que sigue estando presente en, en Colombia. Pero a través de las silografías y ahí a, a, eh, en la parte de atrás de su pared, estamos viendo la primera que crea ese espejo de agua en donde se refleja ese encaje que es el encaje con el que usted construye, eh, el, todo el entorno vegetal, ¿no? Y así va recorriendo este libro, eh, que se va desplegando, este libro que ahora también abrimos con dolor porque resulta que el editorial que lo hizo posible fue cerrada en diciembre, Torreblanca fue cerrada, no resistieron más el, 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 el asunto. Este libro entonces se despliega así como ustedes ven, ¿no? Es como un bandoneón este año que también es el de Piazola. Eh, y entonces, eh, pues Nancy creó una entrada y una salida para este libro que se puede leer en, en los dos sentidos, ¿verdad, Nancy? Sí, y la idea es que pueda ir, eh, puesto sobre una mesa también como si fuese un objeto escultórico. Entonces, sí, juega, 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 juega de distintas maneras, con distintos temas. Yo también pensé en, en, eh, un poco como conectar las imágenes con lo que era el lenguaje, que es un lenguaje que es, es poético porque a uno le da la impresión que conecta con todo lo que es, eh, toda la historia oral afrocolombiana. Entonces, hay como, yo traté de hacer una relación a, a esos momentos dentro del trabajo de Manuel Zapata. Sí. Bueno, eh, pues podemos mirarlo como los, como, como dentro de un género que es el de violencia y río, pero también, eh, música y río. Porque, pues, ustedes, eh, hijas de Nina y con su papá recorrieron, quién sabe cuántos lugares de agua y bien metidos en los ríos y en las costas del Pacífico y en los caños, oyendo cantar, oyendo, oyendo, oyendo cantos de, 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 de Lumbalú, oyendo cantidad de cosas que anotaban cuidadosamente, cosa que también hizo Manuel. Entonces, pues, me parece que hay como muchas huellas de, de la memoria de ustedes en, en este trabajo. Totalmente, totalmente. Yo crecí, yo crecí con mi mamá pasando mis vacaciones de colegio en Guapi, en el Guelmambí, en, en, eh, barbacoas, en Palenque, eh, yo me quedé en la casa de Ayaguita en Palenque, mejor dicho, gran parte de mi infancia fue, así, pues, acompañando a mi mamá en sus viajes de terreno, pero también conociendo a mucha de la, de, de, de los antropólogos, de los sociólogos que estaban, eh, pues, eh, que se, que les interesaba todo lo que era la historia de Colombia y la justicia social y todos estos temas alrededor de, eh, lo que es lo afrocolombiano, lo indígena. Sí, así que yo siento que es un tema muy cerca a mí y, 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 y muy cerca a, a mis propios intereses en lo que estoy haciendo ahora. Entonces, al, al, digamos que al leer el cuento y al leer acerca de la vida de Manuel Zapata Olivella, me puse también a investigar como, bueno, y quién estaba, quién estaba trabajando alrededor de él, cuáles fueron sus influencias y yo creo que, por ejemplo, hay gran, una gran conexión con el trabajo de, de Franz Fanon, por ejemplo, eh, influencias, bueno, él habla de su influencia de todo lo que fue el Harlem Renaissance y de cómo todo ese trabajo, todo ese colectivo gigantesco, eh, le dio a él una gran ilusión de lo que se podía hacer en Colombia. Entonces, toda, como mirar todo eso alrededor de quién estaba alrededor de él trabajando y alguien como Franz Fanon es completamente un, es su congénere, es, 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 nacieron más o menos al mismo tiempo y, 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 y ambos hacen trabajos que son revolucionarios. Bueno, ahí entonces aparece el puente y a mí me gustaría, eh, presentar a Peter como ese puente porque, de hecho, es el trabajo de investigación en el archivo, eh, del Banco de la República, en el fondo Nina de Friedemann, donde Peter se va forjando en la investigación de archivo de verdad, profundidad y allá en el banco dirán que a intensidad porque al verse frente a un archivo así, que estaba más o menos organizándose, pero que son las necesidades de los investigadores las que exigen al archivo una determinada organización. Entonces, eh, el encuentro con ese archivo, eh, propicia el encuentro con usted y a su vez el encuentro del joven investigador Peter en, en una empresa enorme que le ha marcado la vida, creo yo, Peter. Sí, 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 definitivamente. Eh, pues como bien lo dice Carmen, ¿no? Yo recuerdo que este, el libro Entre Cuellos comenzó, eh, a partir precisamente de lo que encontramos en el archivo de Nina y, 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 pues, me ha marcado tanto el punto del archivo de Nina que incluso me, me refiero a ella en ese tono personal de Nina, ¿no? Eh, y no Nina ese de Friedemann. Digamos que la, la vinculación que uno tiene con, con, con los documentos que, que hacen parte de, de este fondo, pues es tan, tan íntima que uno termina leyendo no solo la antropóloga, sino también la mujer, la madre, eh, la amiga, la académica, etcétera, etcétera. Y, y el, precisamente el, el trabajo de archivo alrededor de, de su colección de documentos fue lo que dio origen a, a lo que hoy es en Tobias, ¿no? El libro que, que, que hicimos con Carmen y que me parece que tiene como precisamente ese, ese, ese espíritu de, como le dijo Carmen ahorita, ser un puente. Y aquí en este caso es un puente entre la trayectoria vital de Manuel Zapata Olivella y por supuesto algunos de los proyectos, de las iniciativas en las cuales Nina tuvo un papel fundamental como fue, por ejemplo, el primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, eh, los que tengan la oportunidad en un futuro, o los que hayan tenido la oportunidad a esta fecha de, de conocer entrecobios, entrecobios tiene un apartado de archivo muy bonito donde se recogen algunas fotografías, no solo de, de eventos, sino también de correspondencia y parte de esos materiales precisamente fueron encontrados en el fondo de Nina y, y que hacen parte también de, de esa memoria, eh, por supuesto de, de los movimientos sociales, de las iniciativas, de los proyectos de investigación, que están alrededor de una figura, eh, tan emblemática como es Manuel Zapata Olivella, no solo para las letras cumbianas, sino digamos que para la cultura en general, ¿no? Y es precisamente ese libro que nos muestra Carmen en este momento, con ese subtítulo un poco largo, pero, pero también demasiado oportuno, ¿no? Entrecobios, Manuel Zapata Olivella, espacios investigativos, invitaciones al archivo, es, es precisamente, es un libro que, que nace de un archivo y, y que pretende y busca invitar a otros investigadores, eh, a unirse a esa, a esa travesía que es, eh, comenzar a leer los documentos que componen, ya sea el fondo de Nina Sede de Piedemann, o la colección Manuel Zapata Olivella, que se encuentra en Estados Unidos. Y, y bien lo dijo Carmen, digo, mi ruta de investigación, y, y me formé, me inicié, eh, por la guía de Carmen, también en, en la investigación, precisamente en los archivos de Nina, y, y eso para mí es, es vital en, en la, en la medida de que me permitió conocer, no solo un escritor como Manuel Zapata Olivella, y conocer algunos de los proyectos que llevó a cabo, sino también conocer otras iniciativas que se han prestado en el país alrededor de, de una figura como Manuel, y por supuesto de las comunidades negras, de las culturas indígenas, etcétera, etcétera. Y Carmen nos, nos dará mucho más detalles que, porque ella fue la artífice inicial de, de este libro Entre Cobios. Bueno, yo tengo en, 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 en las palabras preliminares, eh, unas, unas claves de lectura. Entre Cobios no tiene autorías, ¿no? No tiene, no, no se reclama con editores ni nada. Si lo miran, es un libro que, que tiene fosforescente la palabra ecobio, que es una palabra que, que tiene, tiene una clave de lectura para este, para este libro. En, 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 en Xangó del Gran Putas hay un, hay un, hay un glosario, y de ese glosario sacamos la, la explicación, la definición. Entonces, ecobio es un hermano o compañero. Eh, 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 eh en clave evacuada ni nada de eso pues había que decir que este no es un libro de santería ni es, ¿no? sino que es un libro sobre investigación en archivos entonces, ¿qué tipo de archivos y por qué? y a mí me gustaría que Peter entrara en esto que nosotros ponemos allí en las consideraciones generales del archivo el archivo es un lugar que está ahí donde los datos están para cuando la necesidad no se exija ir a buscarlos a ver, Peter ¿cómo funciona eso en su búsqueda? que sí pues, miren digamos que tenemos bueno, ahí no inclusive que el archivo de Amaral Zapata Levella por ejemplo, no se encuentra aquí en Colombia no se encuentra en Estados Unidos y entonces nosotros estábamos buscando información acerca del primer congreso de la cultura negra de las Américas que se celebró en Cali en 1977 entonces, ¿cómo encontrar información sobre un evento que se celebró hace más de 40 años? y al mismo tiempo no solo información como el afiche sino también de pronto sobre las plenarias las conferencias que se dieron allí las discusiones y entonces, en esa búsqueda de información precisamente donde uno no donde está como ese ese vacío de no poder acceder a lo que está en Estados Unidos al menos no de manera física entonces, precisamente lo que hicimos fue buscar en el archivo de Nina cada uno de esos materiales que dieran cuenta de qué fue el congreso qué se hizo qué significados tuvo cuál fue el sentido y el impacto no solo para las comunidades negras colombianas sino también para el pensamiento afro-latinoamericano y precisamente el archivo lo que nos permitió el archivo de Nina fue comenzar a dibujar un mapa de cómo se creó ese evento tan importante como el congreso de la cultura negra de las Américas y al mismo tiempo tejer como una análisis alrededor del archivo precisamente los archivos en general precisamente permiten eso cuando uno no tiene de pronto la certeza sobre algo el archivo permite descubrir cuáles son las ideas que están detrás de determinado evento detrás de determinada correspondencia por decir algo por ejemplo también el archivo de Nina nos permitió acercarnos a algunas correspondencias entre Manuel y la misma Nina entonces en ese sentido es que el archivo nos dio pistas nos respondió interrogantes acerca de lo que fue el congreso y posteriormente a través de ese material hoy se constituye lo que es entrecobios no solo en cuanto a los textos que lo integran sino también lo que el libro está mostrándole a las personas que estén interesadas en continuar profundizando mucho más ya sea en la trayectoria vital de Manuel en el congreso de la cultura negra de las Américas en su correspondencia por supuesto en los documentos que soporta el fondo de Nina etcétera etcétera me parece que ahí está muy en la onda de lo que un archivo es un archivo es un lugar para comenzar a descubrir lo que posiblemente uno leer un libro no ha descubierto el archivo le permite a uno descubrir todo lo que está detrás de ese libro el proceso creativo de las digamos los manuscritos que se descartaron las fotografías que quedaron por fuera la publicación final el archivo ese es un lugar para descubrir y permitirle a uno resolver interrogantes que la historia la ha dejado en este caso nosotros nos dejó interrogantes sobre el primer congreso de la cultura negra de las Américas y desde allí empezamos a tejer los vínculos entre Manuel Nina y otros intelectuales que aparecen en este libro como Lawrence Prescott también como Adidas Donascimento en el Brasil etcétera etcétera bueno hay otra cosa que tienen los archivos y quizá quienes vean este programa y escuchen la presentación del libro les llamará la atención que uno hable del archivo de Manuel porque no hay un archivo de Manuel hay muchos archivos que van a configurar esa constelación de cosas que vamos sabiendo a partir de unos puntos especiales donde hay recopilaciones uno de los de los puntos importantes del libro genealogías tipologías y discontinuidades de un libro maravilloso que se llama arte y archivo de Ana María Guash dice que los archivos no se definen por el contenido de su información sino por sus agujeros y sus documentos silenciosos que alejan que alojan voces que no han sido escuchadas entonces es muy bonito porque es una idea poderosa que le permite a uno acercar a la gente joven a la maravilla de ver los huecos de ver en el tejido ese bueno y aquí que pasa y en ese sentido el año Zapata Olivella ha producido cosas maravillosas a partir de los huecos uno los huecos del primer archivo que si uno tiene acceso tiene mucha pues tiene una maravilla que es lo que se conoce como archivo de baúl que es el archivo de la familia el archivo de la casa esas cartas que de pronto las mamás tienen por allá arriba cuando se usaban sombreros en las cajas de sombreros amarrados con una cinta morada así que se ha ido volviendo así como medio blancuzca con teñida de la de la fragancia de una flor y teñida de los colores de la flor y allá adentro unos secretos maravillosos afectivos y una cantidad de cosas entonces las fotos las fotos cuantos archivos de baúl no tienen fotos intervenidas fotos cortadas porque estaba un novio que ya no es y nunca fue y no es el marido y entonces tocó los archivos están llenos de fantasía y de misterio las cartas nos cuentan muchas cosas las cartas son parte de los archivos de todo el mundo pero son una cosa como dispareja porque a veces las cartas tenemos las de quien las mandó quien las recibió pero no las dos cosas al tiempo entonces tenemos un lado de no un lado del espejo un pedazo así es muy asimétrico y es una fortuna poder hacer en palmas pero a través de las cartas y hay correspondencia en este libro que si tienen los dos lados más o menos como la correspondencia entre el gran amigo que fue para Manuel Zapata Lawrence Prescott profesor de Penn State University donde yo estudié con él y pues después vine a saber más cosas que cuando Prescott se gana la beca Fulbright viene a Colombia viene a Colombia invitado por Manuel diciéndole mire es que usted tiene que venir acá porque acá por ejemplo no hemos hecho todavía nada sobre Candelario Beso y a usted le quedaría muy bien hacerlo y viene y hace el primer libro que hay sobre Candelario Beso él ¿no? un joven recién doctorado viene a hacer eso acá y con las en las conversaciones con Manuel Prescott va a encontrar también un camino de trabajo porque Manuel le va a decir y no se le vaya a olvidar Jorge Artel y no se le vaya a olvidar fulano de tal los dos grandes trabajos con poetas colombianos que tiene Prescott en su larga y fructífera carrera son dictados de Manuel son Candelario Beso y Jorge Artel de Jorge Artel tiene un libro hermoso que se llama Without Hatred and Fears que no ha sido traducido yo yo siempre vivo haciendo propósito de enmienda de de hacer la traducción porque porque el doctor Prescott me confiaba sus manuscritos y cuando sea libre voy a voy a tratar de hacerlo pero es eso y es una amistad tan grande que cuando termina la beca Fulbright después del tiempo que se le dio pues ya Prescott tenía una cantidad de cosas y no se las podía llevar todavía y entonces quedaron guardadas en la casa de Manuel de ese tamaño era ese afecto ¿no? y tirando de ese hilo tirando de ese hilo está entonces la correspondencia entre los dos y Prescott tirando de otro hilo encuentra la correspondencia de Manuel Zapata con Langston Hughes y llamarle correspondencia dirá la gente que es un poco abusivo porque el trabajo de de Prescott para documentar se basa en unas piezas mínimas que son unas dedicatorias de libros de Langston Hughes a Manuel Zapata y unas tarjetas de Navidad que Langston Hughes le envía a Manuel Zapata y de ahí entonces empieza él a trabajar cómo va cambiando querido Manuel querido amigo ¿no? cómo va modificándose la relación y demás es otro otro espacio otro hueco en ese tejido que hay si lo quieren en ese encaje porque hay que bordar mucho para encontrar las relaciones y es solamente uno de los archivos epistolares que trabaja este libro porque este libro como dijimos no tiene autorías atribuidas ni a Peter ni a mí porque es hecho por un tejido amoroso de ecobios todos ecobios un poquito ahí a la manera de nosotros ¿no? por el corazón nuestro convertidos en ecobios por este amor tan grande por ese gran intelectual nos tenemos archivo perdóname perdóneme Peter archivo de baúl archivo epistolar y archivo de materialidades similares a lo epistolar porque son autógrafos dedicatorias miden la huella mínima del afecto son los caminos del afecto para tomar la hermosa expresión de Daniel Balderson en uno de sus libros más bonitos el camino del afecto trazado en unas postales de navidad en unas tarjetas de navidad y en unas dedicatorias entonces vamos apenas en eso vamos apenas ahí que quería anotar Peter si no hay algo que precisamente que el libro no tiene nombre como bien dice Carmen y esto es un libro que nació de Manuel y es un libro para Manuel como llegamos a decir hace un tiempo que es un libro dedicado a la obra y a la vida de Manuel y hay algo que me pareció bonito desde el primer momento en que la leí y fue cuando el profesor Alfonso Munera en el prólogo que hace el libro por los senderos de sus ancestros que hace parte de la biblioteca literatura afrocolombiana él dice que Manuel a la hora de su vida emprendió aventuras quijotescas y yo me tengo que decir un poco en tono de amigarme con esa frase que este libro también es como en cierta medida una aventura quijotesca porque nos llevó a descubrir todo eso que plantea Carmen las relaciones a partir del archivo el epistolar y demás y algo que me parece también fundamental por ejemplo es que el libro presenta las 42 portadas de uno de los proyectos que Manuel emprendió en la hora de su vida y es la revista letras nacionales ustedes van a encontrar fotografías de cada una de las portadas de letras nacionales y además de eso una guía de investigación de más de 60 páginas el libro viene con un código QR ustedes lo escanean y les va a arrojar a un listado extenso de 62 66 páginas donde se consignan por ejemplo cuáles textos se publicaron ahí en esa revista revista que fue el origen para muchos escritores de su primera publicación como Roberto Burgos Cantor allí publicó sus primeros textos Gabriel García Márquez también llegó a publicar en la revista incluso el profesor Lorenzo Pesco también tiene un artículo sobre su tesis de grado es decir las personas que accedan a esto además de conocer esas 42 portadas que nos van a transportar a una estética que Manuel crea entre el año 65 y el 85 también van a poder conocer cómo sobrevivía esa revista una revista que empezó en el 65 con el número 0 y que no se sabía si iba a tener más entonces por eso precisamente se le colocó el número 0 porque era un proyecto que si se acaba no tuvo ningún número ni 1 ni 2 empezó con el 0 y al mismo tiempo van a poder recorrer tanto los textos que se publicaron ahí como los patrocinadores que permitieron que la revista tuviera 20 años de vida entonces quería notar eso en la medida de que eso también es ese trabajo de archivo un trabajo de archivo bajo otra óptica ya no de la correspondencia del epistolario entre entre los amigos sino en este caso descubrir cada una de las los documentos y que confiamos que para futuros investigadores para personas que quieran conocer más de la revista esta guía de investigación les dé un abrebocas que les permite internarse mucho más en detalle qué fue lo que se publicó allí por qué se publicaron allí y precisamente para dar respuesta a eso también uno podría recordar el primer editorial de la revista esto somos esto defendemos y es como Manuel se endilca la responsabilidad histórica de publicar autores que no tenían la posibilidad de publicar en sus regiones de origen ya sea en el sur occidente colombiano regiones como el pacífico el cauca el chocó etcétera etcétera Manuel les va a dar como el primer lugar para que ellos publiquen y autores que hoy en día consideramos fundamentales para las letras colombianas Fanny Huitrago ya nombre Roberto Burgos cantor entonces ahí vamos a encontrar un acervo bastante amplio de autores y este libro espero que sea como la puerta de entrada también para aquellas personas que no conozcan la revista y deseen internarse mucho más en esos proyectos que se emprendieron a lo largo del siglo XX y por supuesto es una aventura quijotesca tanto la vida de Manuel como este libro en alguna medida bueno usted es que está muy sardino y cree que esto es quijotesco esto es el trabajo de todos los días de los investigadores de pronto empezar es una cosa es una aventura es una aventura quijotesca son las vidas por ejemplo de Arnoldo Palacios y todas estas personas lo nuestro es el oficio y además a esto le sacamos un paper publicable y una cantidad de cosas y un poco otros archivos que hay acá lo que señala Peter es que esto sí que le costó trabajo a él porque esto era mirar hoja por hoja las propagandas las portadas los ilustradores y por qué están esas entradas ahí esas entradas están para unas cositas que a mí me enseñó Derrida me enseñó que uno tiene que leer por liminares por los límenes por los por los dinteles de las puertas por the threshold como dicen en inglés ¿no? la entrada a una cosa que no es ni adentro ni es afuera entonces la gente dice bueno ¿y las propagandas para qué? ¿no? entonces bueno primero pues la respuesta tonta de a ver quiénes eran los buenos que se metían la mano al drill y sacaban para apoyar la revista sí pero no porque lo que uno puede construir a partir de ver las propagandas es lo que se llama un índice de agenciamiento o sea la voluntad de la persona que está comandando esta empresa editorial que fue de Manuel y de su esposa Rosa Bosch que era la que hacía las cartas y fregaba y llevaba las cuentas y todo eso y saber a qué puertas golpeaban y ver que hay unas empresas que son como fijas a lo largo de los años pero también ver los giros que esa agencia de estas agentes culturales ahora hay diplomados y grados en agencia cultural y proyectos pero ellos tenían que hacerlo a punta de intuición les van dando entonces hay un momento de giro que le da a uno letras nacionales en clave de agencia y es cuando Manuel encuentra que si acude a los departamentos va a poder acudir a unas fuentes que son las loterías de los departamentos y las licoreras de los departamentos y al comprometerse con un departamento empieza a hacer números monográficos de escritores de y escritoras de esos departamentos y por eso es que letras nacionales es la enciclopedia de la escritura de la literatura colombiana entre el periodo en que existió ese giro se va dando por ahí en el 70 y se despide con una alegría se despide con una antología de escritores de los llanos orientales un caballo libertario así mejor dicho entonces quien quiera hacer una indagación sobre ahora es que insistimos en los territorios y dale con los territorios esta persona y su esposa y sus financiadores van marcando ese territorio para donde voy donde me dicen que sí entonces hay escritores del Gran Caldas escritores de Córdoba monográficos monográficos y uno llega a esa clave de lectura mirando las propagandas ¿no? mirando las propagandas ¿para dónde es que cogen? tan ¿quién les contesta? tan para allá vamos ¿y cómo indagamos? ¿no? ¿cómo indagamos? entonces todo todo significa en un archivo todo significa significa la presencia y significa el hueco significa el roto en el tejido hay archivos parecidos a los archivos de Baúl que son los archivos como el archivo de estudiantes y egresados del seminario Andrés Bello unas cosas así donde encontramos la solicitud de Manuel para estudiar en el en el en el en el seminario Andrés Bello gramática ¿no? está lindo con una foto así como de cantante de Pérez Prado y todo el folio de matrícula de él ahí diciendo que que es médico y que y la tesis que hizo en medicina está de su puño y letra ¿no? y su pues como su manifiesto ¿no? de persona que quiere hacer otras cosas con esas y hay unos archivos que se abren sí como como la palabra es un poco pretenciosa si no se dice en términos académicos quizá no en forma de rizoma que son estas la figura la usó Edward Glyzand ¿no? que son estas raíces que son medio arbóreas y que se van descolgando y van dando otra planta y así entonces por ejemplo en hace ya bastante tiempo el Instituto Pensar de la Javeriana en el que yo trabajé resolvió hacer una enciclopedia del pensamiento colombiano del siglo XX que fuera incluyente pues del pensamiento de verdad y entonces pues tenía que estar Manuel Zapata Olivella ¿no? y la persona que hizo la biografía de Manuel para ese trabajo pionero fue Mara Viveros Vigoya hija de Marino Viveros quien aparece en el primer día que los negros celebraron el día del negro en Colombia ¿no? y claro Mara tiene recuerdo infantil tiene a su papá tiene a los demás y eso nos trajo una cantidad de cosas alrededor alrededor de Marino Viveros y con Marino Viveros empezó otro hilo que fue el Cías Martán Góngora otro de los que desfiló el día del negro en Colombia entonces miren quienes vean esto y se han aguantado esta conversación hasta esta parte esto es una aventura esto es absolutamente delicioso entonces tenemos a Peter yendo a recoger el archivo del Cías Martán Góngora a Cali a traerlo en pleno diciembre nos fuimos porque nos daba miedo que de pronto se arrepintieran de entregarnos el archivo y oh sorpresa y emoción en los papeles en los poemas del Cías esta constelación poemas a Manuel poemas a Delia Zapata poemas a toda esta constelación de gente con la cual se encontraban y demás todo dialoga si tenemos la imaginación para hacer dialogar a todos estos documentos que cuando nosotros no los estamos mirando deben estarse burlando de nosotros de como somos de tontos que no los vemos yo creo que los libros también tienen sus fiestas privadas y es genial saber qué es lo que están diciendo este trabajo ha dado muchas ganas de otros trabajos entonces en diciembre también recibimos las pre reuniones del primer congreso de las Américas una colega en Cartagena desdobló todas las conversaciones y sacó un libro precioso que se llama Los negros toman la palabra que empieza atrás de donde empezamos nosotros Derrida nos enseñó a leer por liminares y nos enseñó que los que los libros tienen unas portadas que a veces le invierten mucho a las portadas porque porque las portadas son puerta al libro ¿no? y entonces uno abre uno abre el libro y de aquí a aquí encuentra la primera frase había una vez para en un lugar de la mancha que no quiero acordarme aquí para este Quijote antes de eso hay diez prólogos un no sé qué un sí sé cuándo todos son liminares y la portada entonces hay que fijarse en la portada el libro existe como objeto dentro de dos bordes que son las portadas y la contraportada y en diciembre nos salió una cosa que estaba por fuera de la portada que eran los preliminares del congreso ojalá que quienes ven este programa del portón no se queden en el portón entren y salgan entren y salgan porque hay tema para rato yo solamente les quiero recordar que hay un libro maravilloso este año se está leyendo en Colombia se leyó mucho en España el año pasado que se llama El infinito en un junco de Irene Vallejo que nos recuerda cómo se creó la biblioteca de Alejandría y luego entra en Roma es una cosa absolutamente hermosa leyendo a Irene Vallejo fue que me volvió a mí la idea me regresó a los diálogos de Platón porque porque Platón tiene un diálogo que es pues el banquete se llama y en ese banquete Platón dice bueno ya dialogamos sobre estamos dialogando sobre el amor fulano dio su discurso y todo pero yo ahora les quiero hablar del discurso del amor que aprendí con Diótima de Maitinea que fue la mujer filósofa que me enseñó a mí lo que es el amor y entonces cuenta que Diótima hablaba de que el amor es un niño desnudo que siempre duerme en los dinteles de las puertas en el limen duerme ahí no duerme ni adentro ni afuera está ahí y ese es el amor ese amor que no está ni adentro ni afuera es el que yo invoco de todos los investigadores para que trabajen el archivo con amor desnudos de toda pretensión con alegría con la ilusión de encontrar tejidos y belleza como lo que ha hecho Nancy interpretando este cuento como lo que ha hecho Peter dedicándole un buen tramo de su de su trabajo intelectual de joven investigador y como lo que seguimos haciendo todos nosotros para seguirnos ilusionando con que existe un no lugar que puede ser el del archivo y que no necesita nada más que nuestro amor y nuestra imaginación muchísimas gracias no sé si ustedes quieren cerrar también yo quiero dar las gracias al instituto caro y cuervo por la oportunidad el cual me ha inspirado para seguir trabajando en algunos de estos temas y bueno y gracias a ustedes a Carmelita a Peter a Nifali quien hizo un bellísimo diseño y eso es todo muy bien y uniéndome a ese espíritu de exhortación de Carmen recuerdo un título de Julio Verne que es que un hombre puede crear todo lo que puede imaginar y es precisamente la investigación también es eso lo que uno desee de indagar lo que uno desee de soñar ya sea a través del archivo de la lectura exhaustiva de los libros publicados etcétera cualquier investigador puede descubrir la historia que está alrededor del tema que le interesa y es precisamente eso yo cambiaría esa frase de Julio Verne por uno puede investigar todo lo que es capaz de imaginar entonces la invitación está abierta y este libro precisamente de Manuel Zapata es un imaginar que se tejió alrededor de los archivos pero que tiene como bien dice Carmen entre portada y portada un mundo completo y por fuera de esas portadas un mundo más grande todavía entonces los invito a todos a los que quieran conocer la trayectoria de Manuel a conocer este libro tan bonito que ha ilustrado Nancy Friedman y por supuesto esto que para mí sí fue como esa aventura gigantesca alrededor de la vida y una de un escritor como Manuel Zapata Oliveira entonces la invitación está ahí invitación que se extiende a ir a la página virtual de la Universidad del Valle la página virtual del centro Jorge Isaacs porque está colgada para descargar toda la obra de Manuel Zapata Oliveira toda en forma gratuita a un clic gracias por invitarnos al portón somos necios nos quedamos adentro y afuera adentro y afuera del portón pero nos hemos divertido mucho esta tarde mil mil gracias gracias